Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Atención hinchas de Millonarios, porque hay que estar contentos, hay que estar optimistas. ¿Y por qué lo digo? Porque Millonarios tiene posibilidades muy grandes de pasar a la próxima fase de la Copa Libertadores, a octavos de final. ¿Y por qué lo digo? Porque Independiente, el flamante campeón de la Sudamericana, no pudo con Deportivo volar a un equipo venezolano. Si uno quiere avanzar en este tipo de competencias, tiene que ganarle a los equipos venezolanos, porque son de menor nivel. Millonarios, por el contrario, hizo una gran presentación en el camping contra el campeón de Brasil, y todos sabemos que el fútbol brasilero es tal vez el mejor del continente, o por lo menos en la parte sudamericana. Así que, atención con Millonarios, no lo descarten, porque es muy posible que a este Independiente se le puedan sacar puntos, es posible que en Concorintia se consiga otro empate, y a Lara hay que hacerle 6 de 6. Así que, por lo menos en este caso, aseguro que Millonarios va a pasar a octavos de final de la Copa Libertadores. www.eldeportivo.com.com Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS.